¡Suscríbete al canal! 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 Nada más de caminar esta parte. Si de plano no te llamó nada la atención. Namaste con McDonald's. Ya compramos nuestra tarjeta. Primero compras esta tarjeta con el dinero que quieras. Y esta ya la usas para pagar aquí. Aquí no reciben dinero. Y Maris quiere carnitas. Ahí están las carnitas. ¿Con arroz? No. Ok. Pidela. ¿Cuál? Ok. Maris vino a las carnitas. Este no es Michoacán. ¡¿Qué te gusta? Más preciper. ¿Cuál es el chico? Ahora, más preciper. ¿Cá? ¡Mas preciper. ¡Maldito! Ahí esta el plato de la Males. Para mi gusto esta muy caldoso. Para ti esta bien. Pero yo no soy tan caldoso. Ahora voy por la mía. Esto de aquí. Eso es azúcar. El plato de la Males. El plato de la Males. El plato de la Males. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Adiós.